Hoy te presento como agregar un botón o enlace de donaciones por parte de Paypal directamente en tu canal de YouTube Acompáñame Bienvenidos a este nuevo video tutorial más gracias siempre por acompañarme Hoy estaremos viendo como agregar un botón o enlace directamente de donaciones de Paypal para tu canal de YouTube Bien lo primero que vamos a hacer es aperturar nuestro navegador de preferencia y nos vamos directamente a la plataforma oficial de Paypal Agrega directamente tu correo electrónico y tu contraseña y das clic en iniciar sesión Si no tienes todavía un usuario o una cuenta te invito a que vayas a ver uno de mis videos tutoriales recientes Donde te explico paso a paso como debes de crear o abrir una cuenta de Paypal por primera vez Así que vamos a regresar y damos clic en iniciar sesión Nos vamos directamente al icono de ajustes o configuraciones Damos un clic y esperamos que se presente la siguiente plataforma En este menú que tenemos en la parte de arriba donde dice cuenta, seguridad y otras opciones Vamos a dar clic donde dice herramientas para vendedores Damos un clic Se nos presentan tres opciones Botones de Paypal es a lo que venimos Elegimos la primera opción Damos clic en administrar Tenemos otras opciones pero nos interesa ahorita botones de Paypal Damos clic A continuación se nos presenta y Paypal nos pregunta ¿Qué botón deseas agregar? Aparecen distintas opciones en el cual en un futuro próximo más de algún botón te va a ayudar Así que en esta opción vamos a elegir el botón que dice donar Que el botón de donar dice acepte donaciones únicas y recurrentes con un botón donar personalizado Y nos va a presentar dos opciones Y nos va a presentar dos opciones Podemos tener el botón de donar o podemos tener un enlace compatible para poder compartirlo en diferentes plataformas o redes sociales O podemos extraer un código QR Tres beneficios en una sola opción Damos clic en esta opción y ahora si dice comience a aceptar donaciones con Paypal La primera opción es para poder configurar un enlace o ya sea un código QR Esta primera opción La segunda opción ya va directamente enfocada para colocar un botón en tu sitio web En un próximo video tutorial vamos a ver cómo realizar un botón para nuestro sitio web Ya sea para Blogger o Word Pero en esta opción venimos para un enlace para colocarlo directamente fijo en nuestro canal de YouTube Elegimos la primera opción Ahora nos pregunta configure su página de donación Aquí fácil y sencillo De la parte izquierda en este menú vamos a configurar nuestra página de Paypal O ya sea nuestro enlace Y en la parte derecha tenemos la visualización de cómo se va a ver cuando las personas den clic en ese botón Tenemos la primera opción mostrar el nombre Lo va a mostrar tal como tú lo tienes registrado en Paypal Si deseas agregar un logotipo puedes dar clic en activar logotipo Das clic en cargar la imagen Y aquí puedes arrastrar o examinar el archivo que tú quieres Vamos a cargar un logotipo Puede ser la foto de perfil que tienes en tu canal O si ya tienes algún logotipo en tu canal Yo voy a cargar esta imagen de perfil La seleccionas y le das clic en abrir Una vez de que haya finalizado la carga Muy importante en las medidas Porque estuve intentando con varias imágenes Y no me las aceptaba Así que la medida de la imagen tiene que ser la siguiente Por acá la tenemos Estas son las medidas para el logotipo Debe ser de 433 x 577 pixeles Le damos clic en donde dice guardar logotipo Y vamos a ver que si nos aceptan esta imagen Si en tu caso no te la aceptan Puedes ir probando ahí con las medidas Y aquí ya tenemos el logotipo Si te puedes dar cuenta ya se visualiza del lado derecho Ahora vamos a agregar una portada Agregue una imagen a su página de donación Lo puedes activar Esto no es obligatorio Subir un logotipo y subir una imagen de portada No es obligación Pero si tu le quieres dar un aspecto de diseño Más calidad Y que la gente pueda sentirse con creatividad En tu página de Paypal Y que tenga una excelente presentación Es muy importante que lo puedas activar Vamos a activar En donde dice agregar una imagen a su página Lo activamos Aquí ya aparece la vista previa de la imagen Pero como no la hemos subido Entonces le vamos a dar clic en cargar imagen Aquí nos dan ciertos lineamientos En el cual el tamaño de la imagen recomendado Es de 1200 píxeles de ancho Por 800 píxeles de altura Aquí lo tenemos para que lo puedan ver De una manera más fácil La portada 1200 por 800 píxeles Como saber la medida de una imagen Por ejemplo en esta ocasión Vamos a subir esta imagen que tenemos acá Que dice portada Damos clic derecho en la imagen que tu deseas subir Y nos vamos directamente a propiedades Y aquí en detalles aparecen las medidas Si cumple directamente 1200 por 800 píxeles O solo agregas el cursor del mouse Y ahí te dice las dimensiones de la imagen Como cree esta imagen de portada Directamente con la aplicación O la plataforma de Canva Tu puedes realizar tu portada Con la plataforma que tu quieras Así que vamos a agregar esta imagen Que hemos visualizado A ver si la acepta Damos clic en abrir Y una vez de que haya cargado Tu puedes moverla hacia arriba O hacia abajo De derecha a izquierda Para que tu elijas La dirección que tu quieres De tu imagen Una vez de que ya hayas elegido Esta posición Das clic en guardar imagen Y listo La vista previa de la página Para la donación Ya va tomando un diseño Más profesional Le he colocado El banner del canal Y mi foto de perfil Aquí abajo Tu le puedes agregar El logotipo de tu canal Y listo Ya vamos poco a poco Ahora vamos a ver La última opción Que dice Agregue un mensaje inspirador A su página De donación Una historia Convincente Por ejemplo Vamos a agregar lo siguiente Y listo Luego de haber pensado En agregar un mensaje Inspirador Por ejemplo Aquí hemos colocado Bendiciones Gracias a tu donación Voluntaria Estarás contribuyendo Al contenido De este canal Tu puedes Dejar volar Tu imaginación O creatividad Tienes derecho De poder escribir 127 letras O caracteres Como tu le quieras llamar Y en este caso Hemos ocupado 98 Y es así Como se estará Visualizando Vamos a ver Ahí tenemos El logotipo de Paypal Tenemos La foto de portada Tenemos el logotipo Y aquí dice Directamente Donar a Y aparece el nombre De acuerdo a la cuenta De Paypal Y aparece El mensaje Inspirador En esta parte Es así Como lo estará Visualizando El donante Que directamente Va a donarte De forma voluntaria Tenemos dos visualizaciones Escritorio Esta opción Que tenemos Habilitada Es como la van a estar Viendo directamente Desde una computadora PC o laptop Como lo van a visualizar Del móvil Das click Y así se estaría Visualizando En un teléfono celular Ahí nos presentan Las dos opciones Luego de haber finalizado El primer apartado Vamos por el paso 1 Damos click En continuar Continuando con el segundo paso El cual es Personalice Sus detalles De donación Vamos a seguir Visualizando Que más nos pide Acá Divisa En la que recibirá Las donaciones Aquí aparece Todas las divisas O las monedas O el término De la moneda De cualquier país Pero yo te aconsejo Que dejes directamente USA O USD El cual es Dollar Ya que es la moneda Que más se reconoce Y fácil de convertir En cualquier país Así que dejamos esa Y ahora En cuanto desea Que entreguen Los donantes Tu puedes colocar Cualquier importe El cual La persona No va a estar Obligada Porque si tu colocas Un importe Exacto Por ejemplo 20 dólares Estas obligando A esa persona A que si o si Te de los 20 dólares Mientras Que si una persona Te quiere dar Quizás un dólar O 5 No lo va a poder donar Porque ya hay Un importe Exacto Así que Por lo regular Sería mejor Colocar cualquier importe Para que La persona Que sienta en su corazón Un dólar Dos dólares Medio dólar Lo pueda donar Sin ningún tipo De problema Y ninguna restricción Pero eso ya te lo dejo A tu criterio personal La siguiente opción Es Desea dar a los donantes La opción De aumentar El importe De su donación Para ayudar A compensar El costo De las comisiones Aquí Lo dejas Directamente Activado Y ya por último Desea permitir Que los donantes Realicen donaciones Recurrentes Mensuales Lo podemos dejar Activado Si alguien Quiere estar donando De forma mensual Permitir que los donantes Elijan programas Específicos Para sus donaciones Esto está Desactivado Así lo dejamos O si tú lo deseas Activar Ya sabes Más configuraciones Vamos a dar clic En continuar Y por último Ya estamos En el paso Tercero 3 de 3 Obtenga las direcciones Postales De los donantes Está totalmente Activado Para saber De dónde Nos están donando Permita que los donantes Le envíen una nota Opcional Con su donación Esto es muy importante Ya que esto Permite que El donante Pueda agregar Algún mensaje Personalizado Por ejemplo Te echo esta donación Para que compres Una cámara O te echo Esta donación Para que vayas Juntando Para comprar Una computadora O solo Por un apoyo Como acto De solidaridad Es bueno Dejar Esta opción Para que si la persona Desea Expresar Sus sentimientos De acuerdo a esa donación Voluntaria Lo pueda ejecutar Y ahora Por último Al activar esta opción Que dice Lleva a los donantes De regreso A un sitio web Por ejemplo Aquí dice Lleva al donante A esta URL En caso de que Cancele una donación Antes de completarla Esto es por si La cancela Pero Llevar al donante A esta URL Una vez que haya Completado una donación Tú puedes colocar aquí Tu canal de YouTube Que ya la ha completado Entonces damos Click derecho Damos en copiar Nos llevamos el enlace Y le damos click En pegar Si la persona Cuando finalice La donación Paypal Lo va a dirigir Directamente A nuestro canal De YouTube Pero esto No es obligatorio Si tú quieres Lo dejas O si no Lo quitas Por ejemplo Vamos a desactivarlo Vamos a seguir Viendo las últimas opciones Agregar variables Del botón HTML Esto no nos interesa Lo que deseamos Es un enlace Así que Vamos a dar click En finalizar Y listo Aquí tenemos ya Su página De donación Se ha creado Y está lista Para compartirse Aquí si deseamos Cambiar nuestro nombre Lo podemos editar Aquí con el lápiz Damos un click Y por ejemplo Si yo deseo Dejar Oscar Tolico Y le doy click En guardar Y he cambiado El nombre Así de fácil Aquí está el enlace Que podemos compartir En redes sociales Blogs Correos electrónicos Y en cualquier lugar Donde se encuentren Sus donantes No hay ningún problema Le vamos a dar click En copiar Ahí ya hemos copiado Y lo vamos a colocar Directamente A la visualización De enlaces Directamente De nuestro canal ¿Cómo hacer eso? Damos click En nuestra foto De perfil Del canal Y nos vamos Directamente A YouTube Estudio Damos un click Y esto nos va a llevar Directamente A la visualización De nuestro panel De control Entonces Aquí elegimos La opción Que diga Personalización De esta varita Mágica Se nos va a aparecer Esto que dice Personalización Del canal Diseño Marca Y información Básica Damos click En información Básica Y aquí vamos A agregar El enlace De Paypal Por ejemplo Yo tengo Estos enlaces Los cuales son De mis redes sociales Si tú no tienes Ningún enlace No te va a aparecer Esto Entonces damos click En añadir enlace Buscamos esta función Y aquí Se nos va a presentar El título Que deseamos colocar Por ejemplo Vamos a colocar Donaciones Tú le puedes Colocar Paypal O lo que tú quieras Acá Y aquí vamos A introducir El enlace Que hemos extraído Directamente De Paypal Damos click Derecho Y pegar Y ahí ya tenemos Directamente El enlace Ahora Si tú lo deseas Mover Hasta la parte De arriba Por ejemplo Lo vamos a mover Para que sea Uno de los primeros Esto solo es Para este video Tutorial Lo llevamos Hacia arriba Y listo Ya lo tenemos Aquí Como ser El primero Ahí está El primero Si tú le deseas Agregar Algún emoji Se lo puedes agregar Y le damos click En publicar Listo Cambios publicados Ir al canal Lo único que tenemos Que hacer Aquí tenía Mi página oficial De Facebook Como primer enlace Damos click En actualizar Para que se pueda Visualizar Directamente El enlace De donaciones Y aquí está Ya aparece Logotipo de Paypal Y donaciones Ya cuando las personas Den click En donaciones Lo va a redirigir Directamente A la página De Paypal Damos click En aceptar Las cookies Y listo Es así como Lo va a estar Visualizando Las personas Tal como Lo hemos diseñado La foto De portada Si te das cuenta Tiene una mejor Apariencia Y un mejor Diseño Ya que imagínate Que si no Le hubiéramos Agregado Esto Se miraría Un poco Aceptable Pero no Que llame Mucho la atención Y aquí está El mensaje Que hemos agregado Bendiciones Gracias a tu Donación voluntaria Estarás contribuyendo Al contenido De este canal Y aquí aparece Donar con Paypal O donar con Tarjeta de crédito Y aquí el usuario Podrá seleccionar La cantidad Que desea donar Sin ningún Tipo De problemas Por ejemplo 10 dólares Ahí ya lo tenemos Y damos clic En donar con Paypal Aquí ya Los usuarios Van a poder donar Como ellos quieran Vamos a cerrar esto Nos vamos directamente No a Paypal Y aquí tenemos La vista previa Y de igual forma Podemos colocar El enlace En una dirección URL En nuestro navegador Y nos va a estar Llevando directamente A la misma situación Aquí podemos editar El botón Si deseamos Cambiar algo Por ejemplo La descripción La fotografía Logotipo O portada O podemos duplicar Y así crear Distintos botones De igual forma La última opción Que se me escapaba Aquí tenemos El código QR Utilice en eventos De recaudaciones De fondos presenciales Y en materiales impresos Podemos descargar Este código QR Damos clic en el botón Y se estará descargando Como en un formato De PNG Le damos clic En abrir Y listo Para cualquier evento Que nosotros deseamos Vamos a tener Directamente Nuestro código QR O si a alguna persona Se le facilita El código QR O colocarlo En un sitio web Lo puede colocar Directamente Sin ningún problema Bien Ha llegado el momento De que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta A este video tutorial Y compartas Esta información Para que muchas más Personas aprendan A como crear Su botón O enlace Directamente En Paypal Recuerda que estas son Las medidas Del logotipo Y de la portada Para colocarlas Directamente En ese enlace O perfil De pago Recuerda que El enlace También lo puedes agregar En las descripciones De cada video Que subas Directamente A tu canal Bien Por el momento Hasta aquí Nos quedamos Hasta la próxima Te invito a Que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta Al video Y compartas Esta información Para poder llegar A muchas más personas Y como punto final Te invito A que vayas A seguirme A mi cuenta Oficial De Instagram Puedes encontrarme Como Oscar Tolico Hasta la próxima Cause I've been living life right Like I could just die Any minute Going for a ride Down the side PCH Country limit I don't need a guide Full of lights Take me where I wanna visit Are you alive Or just breathing Cause I've been living life right Like I could just die Any minute